Venía el camión, yo lo vi a la altura de ese pinito, vi un camión que se me venía, bueno, atiné a poner marcha atrás, pero claro, era un camión que estaba sin conductor, entonces no me esquivó ni nada, pero gracias a Dios, al poner marcha atrás, el golpe no fue tan importante ni me agarró a mí. O sea que venía transitando despacito y de repente un camión se venía. No había ningún vehículo adelante, estaba el semáforo en rojo, estaba esperando que cambie al verde. Pero cuando levanto la vista y veo el camión que se viene, no podía creer que se me viniera un camión. Y además con nadie adentro. No, no lo vi, yo no me di cuenta que no tenía chofer. Lo que sí, puse la marcha atrás, cuando me bajo, venía corriendo el chofer diciéndome que se le había ido el camión, porque él se bajó a poner unos tacos. Claro, el primer intento del chofer es poner un bloqueador. El primer intento, cuando él se queda sin freno allá arriba, antes de cruzar la urencena, pone el bloqueador, se baja para poner los tacos por seguridad, pero se ve que tiene el bloqueador roto, alguna manguera, que el camión se le vino y él quedó abajo. Bueno, y en ese momento, digo, donde se va acercando el camión ya para impactar, imagino que se llena de preguntas. Cuando se va acercando el camión, yo la primera pregunta, digo, ¿qué es esto? Pero puse la marcha atrás. O sea, tuve esa... Alcancé a poner la marcha atrás, pero bueno, no me dio tiempo para escaparme del impacto. Podríamos decir que la sacó bastante barata. Primero, porque impactó el frente. Y segundo, porque si lo agarraba un poco más adelante, ya corría riesgo incluso. Si me agarraba ahí a la altura mía, Dios mío, porque es un camión grande, ¿no? Vale destacar que es un cochazo este. Sí, sí, sí. La verdad, un Mercedes 200. Ajá. Sí. ¿Con cuántos kilómetros? 1.300. O sea, que lo sacó hace poquito. Sí, sí, hace muy poco. Bueno, pero ¿qué va a ser? Estaba pretendiendo manejar, además. Sí, sí. Bueno, se encontró con esto. La verdad que se lo tome con humor, también es valorable. Estoy triste, pero bueno, son esas cosas que no se pueden modificar. Bien, ahora cuestiones de seguro. Sí, sí, ahora está todo bien. Ahora es cuestión de hacerlo reparar y, bueno, que actúen los seguros respectivos. ¿La empresa respondió de este propietario de camión? Sí, sí, tienen seguro. Yo tengo seguro de contratos de riesgo, pero, bueno, la franquicia se harán cargo ellos. Y, bueno, ahora esperar que vengan los repuestos de afuera y todas las entretelones. Pero, bueno, ya está. Ya se terminó. ¿Me quedé sin pleno? Ajá. Sí, sí, me quedé sin freno. ¿Me decía el conductor del auto que de repente intentaste bloquear? No se pudo, no lo pude bloquear y se me vino. Y aparte no me daba para doblar tampoco porque justo da en verde el semáforo para que crucen. Tienes que tener un poco de nervios de acero para reaccionar en ese momento. Y sí. ¿Te bajaste del camión? Y sí, lo más rápido que pude. Va, yo estaba abajo porque me quedé sin freno y entonces estaciono yo, ¿viste? Al costadito. Paliza todo, estaciono. Y me bajo para ponerle unos tacos para revisar la... Porque esto trabaja con sistema de aire. Ajá. Una manguera pinchada. Nunca funcionó. Y no, y cuando voy a ponerle el taco acá se me va el camión. Y no me dio tiempo a... Salí corriendo, pero no me dio tiempo a subir al camión, ¿viste? Venía diciendo que por suerte no ha pasado nada. No, 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 está bien. Nada, por lo menos ha sido nada más que la rotura nomás. ¿Qué llevás? ¿Jugos? Sí, jugos. Ajá. ¿Viene cargado el camión? No, 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 no. Tengo un solo pale nada más arriba. Ahí podría haber sido diferente o no. Sí, porque más pesado o peor. No, 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 no.